Música Estimados invitados, hoy estamos reunidos en este majestuoso auditorio para brindar un homenaje muy especial a un hombre muy especial. Bien, nos acompaña en el presidio, el, bueno, agradecemos la presencia del presidente de la fundación, el ingeniero Antonio Mazán Arteaga, al doctor Benigno Rodríguez Padrón, director de Centros Oficiales Universitarios, al ingeniero David Ojeda Yáñez, asociado miembro de la fundación y a nuestro homenajero, el doctor Artemio Pluriano. El doctor es un hombre que ha dedicado su vida a la ciencia, la academia y la sociedad, dejando un legado invogable en el campo de la agronomía. Es imprescindible que reconozcamos su trabajo y su trayectoria, no solo como un experto en la agronomía, sino como un ser humano excepcional que ha dejado su huella en el mundo. Hoy, a través de este homenaje, queremos expresar nuestro profundo respeto y admiración por su dedicación y su valiosa contribución a la sociedad. Que este reconocimiento sea una muestra de nuestro agradecimiento y aprecio a su doctor Artemio Pluriano. Y que su legado continúe inspirando a futuras generaciones de agronomos y científicos, gracias por su inmensa contribución y felicidades por este merecido homenaje. Cedo la palabra al doctor Benigno Rodríguez, director de Centros Profesionales Universitarios, que nos regalará algunas palabras dirigidas al doctor. Gracias por la invitación y por el espacio para expresar algunas palabras alusivas a este importante evento. Primero que nada, reconocer a los organizadores de este evento, el reconocimiento al doctor Artemio Cruz León, principalmente a la Fundación Chapico, que nos acompaña aquí en la mesa, los colaboradores también de la Fundación Chapico, al Museo Nacional de Agricultura, con las facilidades, el espacio y los apoyos para este evento. Igualmente, pues agradecer a todos ustedes su asistencia. Y qué bueno que lo hacemos en un día como hoy, que estamos también, pues, reconociendo el gran esfuerzo que se hizo el día de ayer con lo que es el proceso electoral y que nos permite tener a un rector electo para los próximos cuatro años en la Universidad de Don Machapingo. Es un día especial también porque tenemos la fortuna de hacer este homenaje en presencia del homenajeado. Normalmente acostumbramos a hacer un reconocimiento cuando ya no están presentes. Sin embargo, en esta ocasión, pues, agradeciendo esa iniciativa, el espacio que se ha generado, el reconocimiento al doctor Artemio Cruz por su gran trayectoria. Es sumamente importante, con todo lo que ya se ha mencionado, lo que se mencionó en el evento, aquí en el acceso de este edificio, pero también es importante este homenaje por el reconocimiento a todo lo demás que no se puede mencionar en tan corto tiempo que ha aportado a la institución del doctor Artemio Cruz, y particularmente también reconocemos el esfuerzo, el trabajo, las aportaciones que ha hecho el doctor Artemio Cruz al sistema de centros regionales universitarios. Igual estamos trabajando como un anuncio para ustedes en un homenaje que haremos al maestro Jorge Luzgari, que en paz descanse, para el próximo 26 de mayo, es viernes a las 12 de día, iniciando en la capilla riverina y a las 12.30 en Gremiliano Zapata, el 26 de mayo. El doctor Artemio Cruz León, como ya decía, es egresado de nuestra institución, pero buena parte de su vida la ha dedicado a las actividades académicas en el sistema de centros regionales. Él ingresó siendo muy joven a las filas de los profesores que hemos estado en centros regionales, y particularmente al centro regional de Huatuzco, en febrero de 1981, de acuerdo a los datos, a los registros que tenemos, y él estuvo en el centro regional de Huatuzco hasta 1988. En ese tiempo, él estuvo presente y también reconociendo la aportación que hace el ingeniero Víctor Cisneros Solano, quien fue uno de los compañeros también originarios, fundadores, los pioneros en el centro regional de Huatuzco, en coordinación con el doctor Artemio Cruz, me mandó algunas notas que les estoy comentando. Artemio Cruz, siendo muy joven, llegó a Huatuzco con mucho entusiasmo, con toda la escuela que dejó el maestro Cholo, y traía muchas ganas de empezar proyectos nuevos, algunos con ideas propias, otros con ideas que se complementan, igual con varios chapineros que iniciaron actividades en Huatuzco en 1981, y previo a esa fecha, entre ellos también coordinado con los trabajos que hacía Claudio Flores, que fue también uno de los pioneros en Huatuzco, y bueno, la anécdota nos comenta que incluso hubo diferencias importantes entre Artemio y Claudio Flores, que Paz Descanse, por la forma de organizar las actividades, y eso llevó a que meses después el doctor Artemio Cruz fuera uno de los primeros jefes del centro regional de Huatuzco. Antes eran jefes, ahora son sus directores, pero Artemio Cruz también ha tenido ese entusiasmo por ocupar cargos, los puestos, y en el caso de Huatuzco se reconoce a Artemio Cruz como uno de los que estuvo al frente del centro regional por aproximadamente tres años. Fue muy entusiasta también de la parte del reconocimiento de la agricultura regional en los trabajos de campo, principalmente buscando lo que son armar colectas, entre otras, una colecta que se mantiene a la fecha con trabajos incluso con otras instituciones a nivel nacional, es la colección del Banco de Germoplasma de Chayote, que ustedes por ahí seguramente han conocido bastante de eso, en Huatuzco es quizás el único lugar donde tenemos un banco muy completo de Chayote, y eso gracias a la aportación que hizo Artemio desde los orígenes de este centro regional, con más de 100 colecciones en su momento. También reconocemos que el doctor Artemio Cruz ha sido un entusiasta en la parte académica, pero también, como ya se mencionaron algunos de los cargos, él ha sido director de centros regionales en una etapa muy importante, y los aportes que hizo, o que está haciendo a lo que es el sistema de centros regionales, pues van a perdurar por muchos años. Y bueno, deseamos que así como ha ocupado otros cargos, como la Dirección General Académica, la Dirección Cultural, pues continúe aportando más a la institución, a las nuevas generaciones de chapingueros, y que no se pierda esa parte del amor por el campo, de la aportación de lo tradicional, la agricultura, que ya por ahí se comentaba, que en muchos casos se ha estado perdiendo. Y bueno, pues finalmente reconocer que Artemio Cruz León, aparte de ser un buen académico, con sus méritos que ya se mencionaron, ser el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, a partir de enero del 2022, también, bueno, serles una persona muy sencilla, con mucho esfuerzo, ¿verdad?, para poder sacar las cosas, y también, bueno, es una persona que tiene un carácter. Pero sobre todo, considero, clasifico al doctor Artemio como una persona holística, se dedica a muchas cosas, y en todo lo que se ha dedicado, ha sido muy exitoso. En buena hora, en su homenaje, y en reconocimiento para el doctor Artemio Cruz León, por su trayectoria académica, como funcionario, y con todas las aportaciones que hace a la Universidad, al Sistema de Centros Regionales Universitarios. Muchas gracias, y buena hora. Originario de Yehuantepec, Puebla, el profesor que hoy nos congrega, no tuvo una vida fácil. Desde muy temprana edad, las circunstancias lo obligaron a trabajar en el campo, aprendiendo a utilizar los diferentes instrumentos agrícolas, a cultivar y a sembrar, a cultivar, tics, cosechar, magueyes, vitalles y nos palos. Fue precisamente esta experiencia la que despertó en él una pasión por la agronomía y lo llevó a estudiarla con gran dedicación. Pero no se conformó con solo eso, sino que se enfocó en una rama particular de esta ciencia, la etnoagronomía. Una disciplina que busca preservar y difundir el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas, y que fue una de las grandes pasiones del profesor que hoy homenajeamos. Su trabajo y su dedicación en este campo han sido reconocidos y valorados por la comunidad académica y científica a nivel nacional e internacional. Cero la palabra al ingeniero David Ojeda para regalarnos algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, hablar de el doctor Artemio Cruz, después de su trayectoria profesional, ya lo hemos escuchado. Me gustaría a mí referirme un poquito más a la persona. Y es una persona con la cual crecimos también profesionalmente. Y voy a contarles un poquito de su historia. Siendo yo estudiante de prepa, y un poquito más seguidos, guiados por la ansia de aventura que por la ansia de tener conocimientos, nos inscribimos en el departamento de trabajos de campo. Se acordarán algunos que existía un DETCO, el departamento de trabajos de campo universitario. Y de ahí que, pues, fuimos a... Nos abrieron varios proyectos, y uno de ellos estaba en el oriente de Morelos, en el estado de Morelos, y en la población de Pichila. Allá nos fuimos un grupo de prepos, de pelones, entre los que estaba Chuma, un amigo de Hermanas Coahuila, que no hemos traído, por cierto. Nuestro amigo Bernardino anterior, que puede descansar. Y nuestro amigo aquí presente, Guillermo Castellano, que éramos los hermanos menores. Conocimos entonces a Roberto Osir, a Conrado Márquez, a Marcial, que eran los hermanos mayores en este proyecto, en el oriente de Morelos. Ahí nos fuimos a aprender de los campesinos. Ahí nos fuimos a dedicarnos un poquito, a salir un poquito de la rutina de la escuela. Pero nos permitió conocer mucho más del amor por la tierra, que ha impulsado siempre el doctor Martín de Cruz, junto con todos los compañeros, como hermanos mayores, nos guiaron. Nos guiaron y conocimos entonces a otros grandes campesinos también en la misma población. Me acuerdo todavía de Pastabaco, de don Javier Garnica, de Poncho, y qué decir, de Ableno. Ahí fue creciendo nuestra camaradería con el doctor. Y bueno, también tengo que decir que ahí bordeó el polvo, porque la maestra Lali lo fue pastoreando. Pero cómo no, también, pues sí, 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 sí. Don Lalo era una persona también de como de un 80, fornido, y con un bozarrón. Yo creo que sí, cuenta cualquiera intimidad ahí. Yo creo que ahí ayudó un poquito también a definir el destino de mi compadre. Ok. Más adelante, cuando él se hace cargo en el centro regional, necesitaba mano de obra, barata, nosotros éramos una mano de obra, no muy barata, siendo estudiantes también de prepa, todavía nos invitó a trabajar en sus proyectos que tenía allá en el centro regional de Huatuzco. Nos fuimos, otra vez, el mismo grupito, ahí nos fuimos a caer otra vez, y trabajamos en los proyectos que tenía en ese momento, y era trabajar sobre, pues, la diferencia bibliográfica recabé, nos íbamos allá a la, o sea, más dentro de Garnica, que está en, estaba, no sé si está, creo, está en Jalapa, y ahí nos íbamos a hacer investigación bibliográfica, y sacando la información, no sé cómo la profesaba, pero nosotros le llevábamos fichas bibliográficas para los trabajadores. Después, me encargó que fuera, y me fue a dejar y me fue a arrumar por allá, estoy reclamando, me fue a arrumar por allá un pueblo que se llama Catepec, por allá arriba en la sierra de este, o sea, el límite de Huatuzco, con Puebla, y fuimos a recolectar instrumentos agrícolas, siguiendo el proyecto de instrumentos agrícolas que tenía, y entonces, cuando terminó esa, esa, esa tarea, pues, colectamos varios instrumentos agrícolas, de los que dieron por allá, lo que le estoy reclamando ahorita es que no veo el machete que colecté en ese tiempo, que cuando terminó la, este, nuestra estancia y en esas votaciones, pues, pusieron cosas que hicieron una exposición de lo que habíamos colectado, y que dijéramos, pues, cuál era la utilidad de los instrumentos, etcétera, y yo recuerdo perfectamente que, para mi pregunta, conseguí un machete que venía en su funda, entonces yo estaba acá con mi machete en su funda, escondiendo los instrumentos que colectamos, pero, pues, estaba más el machete, pero no lo quería sacar, porque resulta que el machete estaba mucho, y entonces, pues, alguien me dijo, sácalo, lo sácalo, y bueno, lo saqué, y lo agarraron la mitad, para que lo vieran, pero para que no vieran que estaba mucho el machete, se acuerdan mucho de mi compadre, de esas aventuras cuando estuvimos funcionando con el instrumento sácalo. Hablo desde la perspectiva de la persona, desde la perspectiva de la amistad, desde la perspectiva familiar, a quien conocemos desde hace hoy el tiempo para acá, y con quien hemos tenido siempre una cercanía, una cercanía, más allá de la academia, y que, bueno, entonces se dedicó un tiempo a rearchivos en mulas, y después a estudiantes. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de la, a veces pienso que la etnodermonomía se benefició grandemente de los aportes que hace el doctor Artemio Cruz, y creo que, si bien tuvo la fortuna de que el maestro Hernández X fuera su mentor, creo que también el maestro Hernández X tuvo la fortuna de encontrar en él una persona que siguiera su legado. Y a veces pienso que él no encontró la etnodermonomía, la etnodermonomía no encontró a él. Así es de que, ese es el trabajo que ha hecho el doctor Artemio Cruz. Mucho más, mucho más después estuvimos trabajando también con él otra vez, siempre buscaba que no estuviera yo de ociosos, no sé por qué, creo que me conocía. Y entonces, pues, trabajamos en varios otros proyectos con él, y, no, más adelante yo me salí, una vez que yo regresé ya me fui a otras cosas, pero el doctor siguió con esa perseverancia, con esa disciplina, con ese enfoque, desarrollando el área de la etnodermonomía, de la etnodermonomía y sobre todo el área de desarrollo rural con las comunidades, etcétera. Y eso habla mucho de la persona, que es, en cómo conservar nuestras tradiciones, cómo es muy consciente de cómo el conocimiento que existe en nuestras comunidades rurales ha sido, cómo decirles, ha sido minimizado, se ha ocultado o se ha tratado de desaparecer por otro tipo de intereses. Pero, hay personas como él que han estado rescatando todo este conocimiento ancestral. Hay mucho que decir y de verdad que había escrito un discurso súper largo acá, pero ya quisiera, no quisiera aburrirnos mucho y ya solamente resumir que por todo lo anterior quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Artec de Cruz por su dedicación, compromiso, disciplina y perseverancia en la promoción de las prácticas agrícolas sostenibles y en la perseveración del patrimonio cultural y las prácticas agrícolas tradicionales. La formación de nuevas generaciones de agrónomos orientados al desarrollo rural, pero sobre todo por su ejemplo de dedicación y amor por la tierra, su amor por la familia y su indiscutible calidad humana. Felicidades por este merecido homenaje. En 1975 ingreso a la Escuela Nacional de Agricultura y cito, este hecho lo recuerdo como uno de los más importantes de mi vida, bajar de los chimecos, cruzar la vía del ferrocarril y observar la inmensa calzada flanqueada de centenarios fresnos en la que sería mi nueva casa de estudios durante cinco años, proceso del cual debería surgir un hombre nuevo. Este recuerdo fue recurrente para el doctor durante la fase de terapia intensiva por COVID-19 y así como durante esta labor de inspiración por más de 40 años que ha despertado en alumnos, colegas y amigos, se refleja en el video de la recopilación que con cariño prepararon algunos de sus allegados. De niño y de joven él vivió en la zona desértica en el semidesierto poblano en la región del Valle de Tehuacán de ahí es originario para ir a la escuela él tenía que caminar cuatro o cinco kilómetros hasta la carretera de ahí tomar un camión que lo llevaba a donde estaba la escuela igual de regreso 20 o 25 kilómetros igual de regreso y al regresar tenía que dedicarse a la actividad del pastoreo de las chivas y del raspado de los magueyes salió del Valle de Tehuacán ya terminando la secundaria y se vino a estudiar la preparatoria al CCH de la UNAM y posteriormente al propedéutico de Chapingo en el caso de Artemio una influencia decisiva fue el doctor Efraín Hernández Xolocote con él aprendió desde sus estudios en fitotecnia y posteriormente en la maestría en el colegio de posgraduados sobre todo ahí estudió con él la visión campesina recuperó la visión campesina de la agronomía y con eso reforzó su vocación estando allá cuatro o cinco años que estuvo en el centro regional desarrolló investigaciones sobre los cultivos tradicionales como el caso del chayote que más adelante retomó la maestra Consuelo Muñoz y empezó el trabajo de los instrumentos agrícolas a recoger instrumentos agrícolas organizarlos sistematizarlos a los que luego se sumó la propia colección del doctor del maestro Hernández Xolocote y con lo cual se fundó este espacio de este espacio universitario esta sala los arados de tracción animal siempre le llamaron la atención a Artemio los instrumentos agrícolas su diversidad y la recolección y desarrolló fundamentalmente en esa zona dos o tres actividades productivas uno fue enderezar las investigaciones acerca de la ciruela criolla la ciruela jarocha que se trabaja en los huertos familiares pero que no tiene posibilidades de reproducción por diferentes razones otro más es la pitaya y la pitaya con Artemio prácticamente él enderezó toda una propagación recolección y propagación de pitaya hasta su proceso de comercialización internacional y de industrialización su presencia indudable en la universidad autónoma charpingo ha sido desde centros regionales ha sido no solamente un constructor de centros regionales sino director o orientador de las actividades de centros regionales sea como investigador como funcionario o como profesor del posgrado creo que su tendencia fundamental es a consolidar la etnoagronomía como línea de investigación en posgrado y su promoción como una nueva carrera universitaria en su decir arriero somos a él lo conocí como profesor del sistema de centros regionales principalmente ya cuando él empezó a ser director de centros en 1992 ingreso a la universidad de chapingo a la preparatoria en 1984 pasa el primer año el segundo año de prepa en el tercer año hacemos un viaje de estudio al estado de veracruz a la costa del estado de veracruz y tengo la fortuna que entre los profesores que nos acompañaron en ese viaje tan importante conocí al doctor Artemio el doctor Artemio fue el que hizo el contacto con la localidad donde estuvimos y fue el responsable del trabajo sistemático que llevamos la semana que estuvimos en esa localidad al doctor Artemio Cruz León lo conocí en los pasillos del área de difusión cultural hace ya muchos años cuando él estaba a cargo de esa dirección fue invitado para participar en un proyecto que tenía que ver con la historia de la universidad autónoma de chapingo y como la tesis de licenciatura que laboré es precisamente sobre la historia de chapingo en el 60 al 70 fue invitado para participar ahí conocí al doctor Artemio sin embargo meses después nos volvimos a reencontrar en los campos y en las veredas del estado de Morelos en un trabajo de campo que debo decir el doctor Artemio Cruz León ha estado desarrollando toda su vida como un proyecto de vida que es precisamente el rescate del saber tradicional de los campesinos de él admiro su entusiasmo su dedicación para con las actividades que emprende es una persona que pone mucho empeño en sus actividades tanto en la parte de investigación como profesor igualmente pues estuve con él un buen acercamiento como funcionario cuando fue director de centros regionales y recientemente como director general académico de la Universidad Autónoma Chapingo el doctor Artemio es una de las pocas personas que se apasiona con su trabajo y contagia a sus alumnos siento que fueron de las pocas personas que nos marcaron desde tercer año de preparatoria la carrera comprende de siete años y bueno a partir de ahí empezamos a construir una amistad que hasta la fecha prevalece pero que si nos marcó el estudio que ha hecho tanto de instrumentos agrícolas prehispánicos como la moderna maquinaria que hoy surcan los campos de nuestro país un recuerdo muy sentido con mi amigo Artemio si es que después esta parte queda en el video es que en el año 2020 en el mes de noviembre cuando la pandemia estaba en su punto más álgido y no había todavía a nivel nacional información suficiente para el tratamiento del COVID-19 lo visité en su casa estuvimos platicando en el patio por ahí en los primeros inicios del mes de noviembre me regaló frasquitos de lo que con otro amigo mutuo estaban entregándole a la población en general que quisiera consumir que era el nosode el nosode es un producto homeopático que es generado por una tecnología muy importante de homeopatía sin embargo me regaló varios frasquitos y me dijo mira Adrián la pandemia está fuerte está creciendo en México y lo que tenemos que hacer es prevenir pon unas gotitas en un garrafón de 20 litros y que lo consuma toda tu familia para poder estar prevenidos contra el COVID-19 el 18 de noviembre caí infectado por COVID de inmediato le llamé a mi amigo Artemio y le dije Artemio que crees tengo COVID me dijo pues entonces no te tomas el agüita diluida pon tus gotas pon las gotas directamente bajo la lengua y tómatela cada 20 minutos le digo y en la noche en la noche yo te llamo y era bonito estar en cama digo aunque es triste estar enfermo pero era bonito recibir mensajes de Whatsapp o llamadas de Artemio diciéndome ya te tomaste tu gotita y yo contestándole ya 3 de la mañana ya te tomaste tu gotita ya sin embargo yo le comentaba estoy bien ¿cómo estás? estoy bien y de repente un día le mando un mensaje y no me contesta al siguiente día le mando otro mensaje estando enfermo yo todavía y no me contesta y eso es al tercer o cuarto día cuando me contestan en un mensaje del número de celular de mi amigo Artemio y me dice soy hijo de Artemio te comento que mi papá está internado también y tiene riesgo muy fuerte de ser intubado mi amigo Artemio y yo coincidimos que fue una prueba al final de cuentas en principio de la eficacia del nosode pero lo importante fue que él y yo que consumimos el nosode después pudimos saludarnos en el tienes de la conchita y cuando nos vimos no pudimos evitar las lágrimas de gusto y hasta hoy en la fecha sigo pronunciando y sigo diciendo una frase que él me dijo y de la cual estoy totalmente convencido y es el recuerdo que me viene cuando me dicen Artemio me dijo Adrián a mí me quedó una secuela del COVID dije yo también yo tengo tinnitus es un zumbido en el oído permanente me dijo no yo no tengo tinnitus la secuela que yo tengo y que me quedó y es la más grande del COVID es la felicidad por estar bien agradecemos profundamente a las personas que con su apoyo hicieron que este evento se llevara a cabo al departamento de Citotecnia por acogernos el día de hoy al museo nacional de agricultura al SIESTAM a la dirección de centros regionales universitarios y a los asociados miembros de la fundación universidad de autónoma chupiro cedo la palabra al ingeniero Antonino Anmazá presidente de la fundación que haré entrega el reconocimiento al doctor Artemio por su destacada trayectoria como agrón bueno pues primero doctor gracias por tanto por la fundación chapingo tiene también la intención siempre de reconocer a los a los hombres que le han dado a esta universidad muchísimo también agradecer al consejo de la fundación chapingo que hoy sesionó y precisamente para estar con usted la presencia de todos ellos gracias por estar aquí realmente es algo muy simbólico pero creemos que usted es de las personas que le dejan huella a esta universidad muchísimas felicidades gracias 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 ¿sí es tan amable de regalarnos algunas palabras? ¿se les deja? muy buenas tardes bueno créanme que estoy contentamente emocionado agradecido por este reconocimiento gracias a la fundación universidad de autonomía chapingo que creo que la salud de mi persona me distingue y sobre todo me compromete a seguir trabajando pues en algo que nosotros damos como normal que bueno como que he visto pareciera que para mí es para mí es muy importante sobre todo después de lo que pasé personalmente pero que hemos pasado todos por la pandemia entonces el poder estar aquí pues como ya decía Adrián es es parte de la secuela yo le digo que es la alegría de vivir poder tener un reconocimiento con esto como este pues es pues signo de agradecer de mi parte pues es muy 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 sentido y créanme que son parte de pues de las situaciones de la vida que a lo mejor no bueno que tuve la oportunidad desde luego agradezco a la Universidad Autónoma de Chapinco y a Normander mi centro de trabajo el centro del mundo por cierto cuando David estaba practicando algunas anécdotas me acordé de una anécdota familiar cuando mi hijo más chico que se llama Efraín ya sabrán por qué no pudo estar aquí tenía más o menos tres años él trabaja en San José de los Cabos fisioterapeuta cuando y bueno aquí se encuentra si no se van a enojar Víctor Hugo que es el sándwich y Efraín y desde luego bueno la compañera de vida oral algunos familiares hermanos y desde luego muchos muchos amigos conocidos son muy agradecidos como ustedes por estar aquí acompañándome en este pues yo digo que no es personalmente no es merecido pero es es importante y les digo por qué es importante ya se me olvidó la anécdota un día a la hora de la cena que era la hora que normalmente llevo a la casa Efraín dice estamos todos ahí y dice oye papá tú me lleves a Chapingo yo me quedo así imagínense la cara que pusieron mis dos hijos a la mujer no por si tu papá vive a Chapingo no no vive aquí entonces es parte de la vida es parte de algo que actuamos comúnmente y a lo mejor pues es parte de lo que buscamos entonces pues estoy muy muy agradecido les decía que pues esta segunda oportunidad me ha permitido valorar precisamente la vida valorar las actitudes valorar a las personas y pues amar al mundo eso es la meta yo creo que después de estar en los que son estuve por los que no saben yo estoy jugando nueve días y el resto para comentar al mes en diciembre de donde el el afortunadamente yo digo que fue pues gracias a la ciencia médica gracias a mis familiares que se las pasaron ahí todo tiempo gracias a las gotitas gracias a las restauraciones porque es cuando me di cuenta de cuánta gente estaba preocupada y yo no podía irme a ser tenía que luchar y aquí estoy y así que es parte de lo que hemos hecho toda la vida cuando David también contaba esta necesidad de apoyo de mano de obra barata pues es que precisamente el tema que trabajamos no tiene recursos entonces yo luego en broma le digo que cuando me pergunto ¿cómo le haces con la investigación? pues es que acudo a la fundación ¿cuál fundación? mi fundación se llama Oralia Vélez entonces bueno por si alguien interesado no puedo pasar los datos y pues apoyos con la investigación servicios existenciales y muchas cosas y bueno es parte de lo que hace la familia y bueno gracias a eso podamos hacer investigación entonces para no hacer la charla más larga voy a usar unas diapositivas con la idea muy sintética y es que es muy fácil de pues hacer un mensaje de la importancia que tiene la competitividad que tiene la tecnología agrícola tradicional y por qué no la vemos para eso me he traído esta pieza al final le digo para qué es esta pieza es una miniatura de un Cuscomato vamos a ver precisamente esa historia pues con la idea de que nos ayude pues viendo esta pieza a reflexionar la profundidad la complejidad que tiene estas expresiones de la cultura agrícola mesoamericana y que pues precisamente por nuestra formación porque parece que no es importante nunca la tomamos en cuenta entonces les voy a pedir que va ahí está entonces intentamos yo les preguntaría si este combate en vivo pues que les parece magnífico parece es una obra de arte popular esa es la expresión de la tecnología la tecnología mesoamericana bueno este es uno de muchos que hay que normalmente es respuesta a trabajo a entender entonces pues aprovechando ah bueno y en virtud de que la necesidad de ese pues comate ha desaparecido esos sabios campesinos que construyen esos comates hicieron esto que ahora se convierte en una pieza pues de colección y tuvieron el cuidado de que sea una réplica en todos los sentidos que sean los mismos materiales que tengan el mismo simbolismo las mismas partes de la misma funcionalidad y eso es precisamente parte de la continuidad de la tecnología víncula tradicional pero no nos sorprendamos de que podamos tener drones auxiliados de la tecnología tradicional esa tecnología tradicional no es en lo que se entiende prestarle que no cabe es muy dinámico si me permite hacerlo lo siguiente entonces estamos cuando vemos pues como antes estamos hablando de almacenamiento almacenamiento de grano que es tan importante como el invento de la agricultura misma almacenar granos bueno al final lo que se dice que ventaja es toda la agricultura es que produjeron y pudieron tener alimentos para todos los años pero ese elemento hay que almacenar y ese almacenamiento bueno pues ahí hay que ver como se hace y esa es parte de la historia pues ahora tendríamos una historia en México de 9000 años del invento de la agricultura de ese almacenamiento y que bueno aquí está desde luego todo esto se pone a partir de la escasez o prevenir la escasez desde luego es la producción de incidentes y también es la garantía de dedicarse a otras actividades esta visión de la sociedad todo eso significa el almacenamiento de otra manera los que no se dediquen a producir que van a comer entonces ahí está el almacenamiento para la escasez pasamos las obras bueno el almacenamiento perifránico este es de 1912 este es de Cuescomate de Moregos de Oscar Rampuche es de 2008 nosotros hicimos un trabajo en 2006 para estas zonas y publicamos por ahí un artículo que está en una revista japonesa son las fuentes por si alguien quiere revisar estos elementos miren de manera rápida entonces estamos hablando 7000 años se inventó la agricultura más o menos a 2000 hubo diferentes formas de almacenamiento y el Cuescomate este apareció más o menos a principio del año 50 hay evidencias arqueológicas entonces tenemos 2000 años de presencia en este material ahorita les voy a enseñar una foto del 50 y entonces bueno por ahí el lugar es de Pimpa esto es San Nicolás de los Ranchos en Puebla ahí está una zona muy importante y bueno pues hay evidencias en Teotihuacán en Tejasla en Xochicalco en diferentes épocas y desde luego bueno pues actualmente entonces el Cuescomate este Cuescomate de Cuauhtémoc tiene 2000 años pasen la investigación que nos llevó bueno que llevó a obtener esos datos surge de un acontecimiento en el año 50 hubo una explosión del volcán y sepultó así como lo que pasó en Pompeya a toda esta región de Timpa y todo lo resto lo que había quedó enterrado muy parecido a lo que entonces lo pudieron escarbar y ahí están precisamente los Cuescomandos y encontraron los datos y pues se marca como una un periodo en donde toda esa región almacenaba de esta manera que se llamaba los troncos jihónicos que eran los almacenes enterrados en el suelo y pasan a lo que son conocemos actualmente como Cuescomandos ahí se encuentran las evidencias y es algo desde la agronomía muy interesante y se puede ver los surcados cómo quedaron las casas y cómo estaban los Cuescomandos esta es la reconstrucción así quedó después de ahora ¿cómo estaba esto? bueno esta región es una región agrícola San Nicolán de los Ranchos y actualmente se producía maíz entonces pues no tiene mucho que ante la demanda de materiales que se usó para la construcción de tablicones este material tepecil entonces en la región se empezaron se empezó a quitar el área cultivada y a extraer el tepecil y fue ahí que se encontraron pues estas evidencias ya bueno después entraron los arqueólogos y pues podemos encontrar después como esta miren esta sería una casa habitación con dos pues combates reconstruidos bueno no hay ninguna duda de ese pues combate que tenemos aquí pues por eso decimos que tiene el año 50 que tiene dos mil años hay evidencias en Cacazla bueno en ese periodo hay evidencias de algo parecido en Chihuahua en la prueba de la OE que nos habla precisamente de este tipo de graneros porque hay muchos hay por ahí una aseveración que prácticamente cada grupo tiene su pues combate ya no es precisamente así y hay unos que están muy 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 difundidos por ejemplo aquí en Morelos que tardó tarde como 30 años en descubrirlo hay un pues combate que es un pues combate mixteco cuando te vas a ver qué pasó pero resulta que también está la pitaya que es mixteca hay dos especies de pitaya y hay un árbol de sombra entonces son expresiones de la cultura la cultura vivió ahí antes de este periodo y ahí quedan en este caso los pues combates como parte de la cultura yo he encontrado pues combates en la zona de Huétamo los combates mixtecos cuando dices bueno es que aquí pues son mixtecos entonces hay evidencias que son muy amplias de este periodo y estos son los pues combates recientes los que sobreviven o bien los que hemos este podido hacer nosotros tuvimos oportunidad en el 2000 2001 pues traer a los artesanos para hacer este pues combate que por cierto hay que reparar ya y bueno estos son los que sobreviven ¿por qué? porque a partir de 1970 los programas del gobierno introdujeron el sordo en esa región y eso llevó a sustituir el maíz y bueno pues también el campesino dejó de producir maíz y ya no tiene que almacenar entonces esas flores van desapareciendo y realmente pues es una clave porque vean esto son monumentales es el arte técnico mesoamericano una tecnología que se manifiesta en el arte y bueno que podamos aprovechar y reventarnos con esto ahora funcionalmente es increíble mantiene fresca la cosecha y eso permite la conservación hay registros en el que puede almacenar granos hasta por 20 años y bueno aunque no había no estaban las ratas que talmente conocemos pero vean el diseño impide que son las ratas es más las hormigas que son una plaga en todas estas zonas las hormigas hormigas tienen el espíritu que le llaman eso se llama el vino al barro se llama el vino al barro ahí se tienen las hormigas se suben y se introducen entonces son campos para los hormigas está tan bien diseñado tan funcional que está pensado en esa parte de la parte de la zona si nos vamos a la historia ustedes van a encontrar que el imperio azteca tenía lugares donde tenían los granos y bueno recientemente cuando teníamos pronas las zonas de almacenamiento estaban en el valle de Perón las empresas productivas de semillas actuales tienen sus rodejas porque es condiciones de bajas temperaturas y de baja humedad y eso precisamente lo permite el bosque entonces es funcional ahora en cuanto simbolismo hay los antropólogos han encontrado una serie de simbolismos que tienen que ver son parte de la expresión de la cultura de la cultura mesoamericana y pues tiene que ver con el cual es es parte de la cultura mesoamericana la cultura náhuatl el almacén como tal es el diente de la madre tierra que protege el maíz un elemento propio de las culturas mesoamericanas es esa protección por eso esta lucha contra los géneros esa protección del grano del maíz de nuestro alimento y que más que sea un pues combate de tierra de tierra madre con forma de diente para almacenarlo es parte ustedes pueden ver solamente se ve una línea que atraviesa hay una cruz ahí en la base es parte del centro cósmico del pues combate que está asociado a la visión que tienen los mesoamericanos sobre este aspecto esos mismos huecos señalan los cuatro rumbos del cosmo norte-sur le hay que alinearlos de esa manera y precisamente todas las formas tanto de la base como del techo las trenzas que es una parte que tiene el techo está asociado bueno la plataforma circular donde se pone el postcomate y el ombligo que es el lugar donde se saca el grano están asociados al dios del campo el dios del bien entonces tiene todo un simbolismo que muchas veces ya no podemos como agrónomos entenderlo pero es parte de lo que está presentado y que en este caso es el postcomate con el nombre bueno este sabio campesino Fernando Pabón Patillo yo tuve la oportunidad de conocerlo de serme muy muy su amigo este fue el que construyó el postcomate de aquí de Chapin él fue campesino construyó el postcomate junto con Jesús Sánchez su suero hasta que dejaron de tener demanda en 1939 hace por encargo el primer postcomate de miniatura él dice que tenía unas sobrinas en la ciudad de México una vez los visitó el patrón de esos sobrinos y este vio a los postcomates y le dijo oiga por qué no me hace un hermano pequeño se los hizo revisar un texto porque dio a un sobrino de él y entre los dos hicieron esa primer miniatura y fue llegó tiempo en poder encontrar la técnica pues porque la idea es que el postcomate sea miniatura una réplica de miniatura del postcomate muy grande y el virus aumenta logra o sea eso recién estamos hablando de 30 años logra y empieza a hacer sistemáticamente el postcomate es miniatura y habla bueno empieza a capacitar a la gente de su pueblo con pues algunas instancias del municipio y culturas del arte del estado él fallece bueno en los tiempos subieron nuestro postcomate en 2018 fallece dejando un legado a los maurelenses y una perspectiva a la comunidad en este caso de un torno postcomate por cierto el domingo 19 de marzo el museo moralense de arte popular se encuentra en Cuernavaca y lo reconoció poniéndole su nombre a una de las salas del museo nosotros en 2004 intentamos por parte de la universidad que le daban el premio nacional de arte popular obviamente no ganó sino otras cosas también han pasado pero es que era pues eso esos sabios que es una fortuna encontrarlos así como este de los postcomates encontramos pues en IFA en instrumentos y es parte de lo que andamos buscando ella es quien una de sus siglas que continúa con la tradición junto con paisanos actualmente hay más de 100 gente que se dedica a hacer esta artesanía que se vende localmente en algunas ferias y que pues intenta precisamente es parte de la continuidad entonces ya para cerrar la expresión artística de la artesanía se basa en un conocimiento que servía para cerrar la sobrevivencia por los elementos tecnológicos como el postcomate se hubieron los 62 grupos técnicos que nos son como mexicanos y eso es algo que normalmente no nos mencionamos o sea cómo sobrevivieron a pesar de la colonia a pesar del neoliberalismo y todos los que hemos cumplido como pueblo mexicano pero porque poco se hace para reconocer tecnología y derechos a servir su fuerte desarrollo así como el postcomate hay elementos de la tecnología y por la tradicional que son milenarios funcionales y que pueden mejorarse para el buen vivir o bienestar como se dice ahora y estas primeras campesinas de México a las cuales la investigación la docencia la difusión de la ciencia moderna no las consideran es parte de nuestros problemas y aquí en esta institución donde yo me formé esa parte está fuera de la vida resaltad ¿sabes? como don Fernando Pagón pues tenemos a lo largo y ancho del país y pues de luego la vida es muy corta para agotar temáticas por ello requerimos la institución y ojalá ya fin como decía don Javier Vega nos duele muchas gracias muchas gracias bueno agradecemos a todos los que se dieron cita el día de hoy por motivo del reconocimiento al doctor Antonio perdón al doctor Artemio Cruz León y felicidades nuevamente doctor muchas gracias por todos los aportes y gracias por acompañarnos el día de hoy y antes de cerrar precisamente la idea del pues combate de traerlo es bueno estaba un pretexto para para este predicar predicar la tecnología tradicional pero también para aprovechar esta esta expresión del arte popular este y porque reciprocidad a la apuntación esta pieza es para la apuntación Universidad Autónomo Chacón Marina Gracias.